¡No me toquen al primo! Y Silvina estuve. Chico, por favor. ¿Qué pasa? El primo de Janina, acomodado por Dora en el cantando 20-24, que me dijo hoy mi amiga Pilar Smith que le manguió el buzo ese espantoso de Pilar. No, no, no. Dora se lo pidió. Pilar se lo ofreció y yo le prohibí que lo agarre. No, no. Que Dora le manda mensaje y le pide el buzo feo. No, mentira. Pilar se lo ofreció y yo le prohibí que se lo agarre. Le prohibí. ¿A Dora? Está muy bien. No, 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 no. Se lo ponga a Dora, si le gusta. ¿Le está mintiendo a Dora? Dora, lo que venga de arriba es esa cosa. Esa es mía. Es más manguera que Fernanda. Cuando yo subo una historia me dice, me lo guardabas, me lo guardabas. Te miente. Te miente, Dora. Me mandó Pilar un mensaje. Miren este Photoshop que me hizo la delincuente de Pilar Smith. Una persona que se photoshopea no es increíble. No, no, me photoshopeó a mí. ¿Qué es este photoshope? La voy a demandar. Ay, te puso el buzo. ¿Me puso el buzo por Photoshop? No. La amo. ¿Qué hay pedo está Pilar para photoshopear? ¿Me quiere seguir raspando de eso? Sí, sí. Tiene que soltándola. Me dice Pilar, me llegó tu buzo a casa, ¿lo querés o se lo damos a Dora que me dijo que lo quiere? No, no se dijo, él ya se lo ofreció y no. Bueno, va para Dora. Que te maten las pruebas. Yo le quedaba metido. No, claro. No, si me gusta. Dora, te veo con el buzo de Pilar Smith. ¿Qué hago en el Tony? No, no, vas de vacaciones. Pobre Dora. Se lo lleve a Miami. Después no me pidas buzos de mancha. Se lo llevo a Miami y todo. Me mato. Lo que estaba por contar en el medio es que está todo mal entre Silvina y su cantante. ¿Qué pasó? Parece que lo tiene. Ayer me internó Silvina. ¿Qué le hizo? Agarratela con la gente. Porque me dice, vos mentís. Yo no dije nada, no dije información de nada y no mentimos en este programa. Yo el otro día hablé de patrónes. El problema es vestuario y chocando con el cantante. ¿Qué le hizo? Y no sé, el cantante fue a hablar con producción. Opa. Pará. Le voy a preguntar a mamá si sabes. Voy a dar un detalle, voy a dar un detalle, porque como yo canto hoy, ¿sabes qué? Hoy cantás. ¿Sabes qué tenés razón? ¿Qué? Pará, porque yo hoy fui, estaba haciendo prueba de piso, apareció Alito. Augusto, sabés que tenés razón. No, tengo razón. No, pero me da. Yo ya lo sé. ¿Qué tupearon? No, Alito, no, pará. Termino. Alito. Alito. Alito llega primero. No me estoy rascando en la oficina todo el día. Alito llega primero y Silvina llega. Levanta el teléfono, pregunta qué pasó, qué pasó, qué pasó y me van contando cosas. ¿Qué pasa con Alito? Alito llegó, se puso a un costado y Silvina apareció por otro lado y ni se salió. No, no se fuman más. Tenemos varios problemas en él cantando. ¿Vos no tenés ninguno todavía? Yo ninguno. Los que teníamos. Los vas a tener. Se disiparon. Acá te van a churar. En esta ronda te toca. Pero escuchame una cosa. Sí, ahora sí. Yo voy a decir tu consejo, nada. Me fingí de mención. Vos no pelees, pero igual. Ser de luz. Dijiste algo de la bomba, dijiste algo de tapar y tené cuidado. Me gustó más salvar que el jurado. La bomba, diosa, impecable. Tapar impresionante. También, pobre, mejorenle la luz, chicos. Ayer fueron planchados los de enfrente y los de abajo. Una luz, una luz para Sandra, por favor. No estaba planificado. Porque la bomba está toda estirada, toda nueva. Bueno, pero chequenlo. La bomba se hizo toda. La bomba es otra. Estaba haciendo la oscuridad de su sombra. Es Tini la bomba, es otra. ¿En serio? No la reconocí cuando la vi. Es que se recuperó su pareja y rejuveneció. ¿En serio? No, no me digas, boludo, ese marito. Sí, estuvo muy mal. Se hizo toda nueva. ¿Qué le hizo la carita? Ella había estado haciendo una dieta hace mucho tiempo. Cuando hizo el canta conmigo ahora, estaba... No, igual se hacía impresionante. Igual se hacía muy bien. La vida estaba bien. Sí, sí. La bomba llegó y dijo, acá no hay cantantes. Sí. Y a ella la gata, que dijo, yo soy cantante, se descompensó. Claro. Igual para ser cantante, la gata no está cantando bien. Lo lamento. Bueno, pero debe estar nerviosa. La picia mucho. Ya me pisteaban todo. Vos viste buenísima, defendés a Gersi o a la gata. ¿Qué pasó? No, no, soy una mujer lógica. Yo no fui todavía al estudio. ¿Se escucha bien? Mirá, la realidad de todo es que se escucha normal. Pero si vos no tenés experiencia, es muy fácil perderte. Porque Coti la viene pifiando y canta lindo. La gata que tiene oficio. Para mí lo que hizo. Igual yo creo que cuarta gala ya se excusa. Sandra Mianovich agarró el micrófono y cantó espectacular igual. No canta distinto. Bueno, pero también en experiencia. Redigno lo que hizo. Brenda Dialoy redigno. Brenda, pepe. Pepe. Bastante bien, Pepe. Pero es el mismo micrófono. Para mí es el micrófono. No, es el único que hay. Es el único que hay. Se tiene que escuchar por acá. Hay un micrófono. Igual a mí lo que me jode es que bardeen tanto al partener de la gata. Sí, a mí también. Es un poco cruel. No, a ese lo liquidaron. No, pero ya es la segunda vez que lo hacen mal. Un poco de respeto. A ese y ante Coti. Lo vimos todos cantando. Bueno, claro. Pero me parece que a la mayoría de los parteneres le dan y todos son laburantes. No, pero los parteneres van a hacerte la gamba. Claro. Porque cantan, por ahí toca a uno que no canta. Vos vas para que eso te sume, ¿no? Para que te restes y que te digan que sos un desastre como profesional. Este es el cantante en problemas. Alito. En cualquier momento. Y lo que me decían. Parece que Silvina está atacada con su pelea con la hermana y se la agarra con todo el mundo. Esto ya es comentario de Chuma de los pasillos del cantante. Bueno, a mí Silvio me dijo, ¿ahoy estás bueno o malo? Le dije, ni bueno ni malo. Qué pesada, qué Silvina. Bueno, la bomba tucumana llegó al cantando ayer. Ahora vamos a ver la nota porque atiende, atiende. No, no llevó. Gladys no llevó empanadas. Estuvo floja de meter el chivo. Era el día para meter el chivo. Claro, claro. Lo metió igual, ¿eh? Sí, sí, igual Flor le dio un pie. Bien, mandanos acá, bomba. Claro, que lo mande. Empanadas. Sí, ya te chiveamos todo. Hace el repugio. Pero la bomba arrancó tranqui, hacerle día a todo el mundo. El problema va a ser la semana que viene o cuando sea que entre el hijo. ¿Entra el hijo? Sí, sí, ahí cuando le empiezan a criticar al hijo, quiero ver si mantiene la cordura. El hijo la rompe. ¿Entra a cantar el hijo? Sí. Canta muy bien. Todos los días va cambiando el cantando según cómo se levanta. Es un formato de amplio espectro. Es un formato versátil. Ayer cuando le corrigió algo a la gata, me mandó esa cosa que dije, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta gata? Todos los días Milet, en una devolución, canta una frase. Porque es cantante. Y Mimi lo botó a mí, que ayer dijo que Milet cantaba bárbaro. Sí, lo de Mimi olvidable. Ahora nos vamos a referir, pero no mezclen todos los temas porque si no nos entienden. Sí, son muy bien. La bomba entró y destrozó todo. Milet. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás con este nuevo desafío? ¿Participando en el bar? En bolas, no sé nada. No es que vine a maquillar, que me peiné un rato. No sé qué tengo que hacer, puntuar. ¿Qué? No sé. Así que bueno, ahora con ustedes me voy a enterar. No sé nada. Pero te gustó la convocatoria. Digo, vos estuviste del otro lado cuando lo condujo Ángel, el cantando. Estuviste como participante. Allá. Ahora estás de la vera. Ah, ese cantando, terraza. No, ese cantando fue una locura. Para mí me quedó en el alma el recuerdo de ese cantando, donde pude cantar con mi hijo, que no a cualquiera le sucede poder hacer vivir eso que yo viví con mi hijo. Y la verdad que magistral, la conducción de Ángel y Laura, un lujo fue ese cantando. Ahora, ¿qué siento? ¿Eso me preguntás? Sí. Nada, estoy contenta, feliz. Siempre laburo, que te llamen para hacer algo así. Está bueno. Yo no sé cuál será la función ahora, pero yo soy una persona que da para. Yo podría haber estado tranquilamente en el jurado, ¿entendés? En el jurado, jurado. Sí. Tranquilamente podría haber estado. Soy una persona que tengo tablas hace 40 años, experiencia. De hecho, la gente esta no iba a juzgar a gente que canta, ¿entendés? O sea, por ahí, para no herir susceptibilidades, iba a juzgar a gente que no canta. Y me hubiese encantado que me hubieran llamado de arranque para el jurado verdadero. Los tres del jurado del bar van a ser tres cantantes importantes. Estás vos, está Tapari, está Sandra. ¿Crees que hacía falta, quizás, en el jurado que ponga, porque ahora ponen tres cantantes de lujo? Digo, faltaba que alguien que hable del tema, que sepa del canto. Por ahí, lo que pasa es que las personas que llamaron ahora y convocaron, yo estoy activa. Yo canto todos los fines de semana, estoy en contacto, puedo tirar una devolución a alguien o enseñarle o devolverle algo, decirle, mirá, tienes que manejarte así, tenés que sentirlo, tenés que esto, consejo una devolución desde lo real, ¿no? Así que está bien, me gusta que nos hayan, que hayan puesto el bar y me gusta que me hayan convocado, estoy muy contenta y agradecida. Acá Graís está diciendo, no entiendo por qué no me convocaron para el jurado principal. ¿Por qué nunca piensan en mí? No, dije, ¿por qué nunca piensan en mí? Siempre pensamos en vos. Ya sé, por eso estoy aquí ahora, lo entiendo. Por eso. Pero yo digo, ¿por qué nunca piensan de arranque en mí? ¿En lugar de quién entraría, por ejemplo? No, 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 no lo quiso decir a mi guaychaco. No, dije, en lugar de nadie, porque me parece que... Bueno, pero imagínate, por ejemplo, Nacha Guevara, ¿está bien? Nacha sí. Perfecto. Sí, sí, muy bien. ¿Flavio Mendoza? También, lo que pasa es que Flavio no canta. Dudaste un poco. Es un programa de canto, Flavio no canta, me encanta. Bueno, el bailando está Ángel, que no baila tampoco, aunque baila muy bien Ángel. ¿Polino canta? ¿Está bien? ¿Polino no? Sí, Polino es como un personaje divertido para decir algo, para cerrar algo, para decir... Es un disgusto, qué sé yo, para eso. No para dar una... Un disgusto. De verdad, una opinión, ¿viste? Sus caritas me encantan, Polino. Y la pregunta obligada, ¿y Milet está bien? Milet me parece que hace bien su trabajo. Entonces, estamos bien, estamos bien de jurado. Están perfectos de jurado, pero digo algún... Sí, yo no dije que no estaban bien, ¿no? Bueno, bueno, yo... Pará, yo dije que estaban mal de jurado. Ella dijo que no correría a nadie. A nadie. Ah, ok. No, yo digo, ¿por qué no piensen alguna vez en mí para... Mirá el pobre Chato. No, no, está bien, está bien. De arranque, cuando vuelvan a hacer un cantando, bailando, en mí, ¿por qué no piensan de jurado? En serio, tenéganme algún día en cuenta para eso. A veces el jurado entra en cuatro, tal vez si hay un jurado de cinco o seis, pero bueno, es verdad. Porque yo me siento capacitada para dar una devolución. Obvio que sos capacitada. Tengo 42 años de tablas. Pero por supuesto, sí. Pico, o sea, soy generadora de cosas. Está capacitada, es un buen jurado, entiende el juego perfectamente. Raro, sí, por supuesto. Pero bueno, ahora, mirá el bar que pusimos. Tremendo. De lujo, de lujo. La gata Noelia dijo, yo si me tengo que pelear con Gladys porque ella tiene pico, yo se la voy a redeblar la apuesta. No, yo, que se quede tranquila Noelia y cualquiera que piense que yo vengo a pelear, no, quédense tranquilos, yo no vengo a pelear. Vengo a divertirme, a decir lo que pienso hacer yo, hacer como soy yo. Si algo no me gusta, lo digo, punto y ya está, porque no tengo necesidad de sufrir, de pasar por nada. Yo vivo bien, no estoy muerta de hambre, no estoy de última. O sea que yo no quiero ningún tipo de conflicto ni pelea con nadie porque no tengo necesidad. Yo trabajo todos los fines de semana de mi vida, tengo un negocio, me va genial la bomba de empanadas tucumanas. Y no es mi intención, vengo acá a divertirme, a dar una devolución desde mi esencia. Si soy calentona o capaz que por ahí le diga medio raro o algo, bueno, soy así. Me toman o me dejan. Soy honesta, no soy grisio. Me encanta, bomba, que no seas gris. Eso necesitamos, basta de gente gris. Claro. En los realities, por lo menos, ¿no? La bomba tendría que haber sido jurado, tiene toda la razón del mundo. Para mí, si la gente estuvo bárbara, lo dijo en la cara. Ayer dio las mejores devoluciones para mí, para mí, a mi humilde entender. No entiendo por qué el boludo, el Chato Prada, se mete conmigo. Yo que hice, ¿qué tengo que ver? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que dice, no, Ángel era jurado. Sí, es verdad. Y no baila. Y no baila. Y yo no estoy en discusión, si yo no pertenezco a todo eso. Aparte me llamaste vos, querido, para... Claro. ¿Por qué caigo yo en la volteada? Y bailo mejor que el Chato Prada, que cuando bailó con su mujer, era un desastre. Fue un desastre. ¿Cuánto duró? ¿Dos galas? Un desastre. Eso de payaso. Y que varios más que han pisado esa pista. Olvidable, ¿no? Un espanto, un espanto. Qué atrevido el Chato. Total, sí, ridículo, total. Pero para mí la bomba tendría que estar en el jurado. Tendrían que echar a uno del jurado. ¿A quién echaría? ¿A quién? ¿A Milet? O a Flavio. A uno de los dos. ¿No te gusta Flavio? Porque Flavio solo habla de la ropita y de la bomba. Y la bomba que la traspasen, la implanten. El bar dio una oportunidad, ¿ves? ¿Qué? Dio una oportunidad del bar. Sí, Flavio es millonario, ya está. Que se vaya a hacer la temporada. Arrestar cuánto vale su ropa a la gente. No, eso es tremendo. Bueno, a veces uno tira esos comentarios. Señor, mirá, no está mejor vestido quien más gasta, sino quien mejor elige. Sí, porque a mí no me gusta cómo se viste. Con todo su dinero... ¿La gata se viste bien? No. No. Matilda, ayer cuando la viste a la gata. Con ese cacho negro. Con los zapatos crudos. Y bueno, uno se pone... A Flavio le explotaba la retina. Imaginate si estabas vos ahí. Y pará, y peor fue la excusa, porque dijo, acá no hay zapatos negros, yo tenía en mi casa las botas. ¿Y por qué no toquiste las botas de tu casa? Pará, pero Matilda cuando no le gustó algo, no te dice, porque este saco sale 50 mil dólares. No me gusta, está mal vestido. Le dijo a Mimi que compraba ropa trucha. Es verdad, te lo dijo. Pero eso es otra cosa. Pero no habla de la ropa de ella. Hoy estoy muy discutida, les voy a ganar todas las discusiones. No, no habla de la ropa de ella. Todas, todas, todas. A ver, ¿por qué le dije no? Hoy estoy muy atento. Voy a hablar. ¿Por qué le dije que usaba ropa trucha? ¿Por qué le dije lo primero que hizo, es enrostrarnos? Esto es verdad, que yo le digo, mi amor. Más allá, Matilda, de la ropa trucha, lo trucha que fue ayer Mimi, amigándose con Milet, eso la mandaron a callar. ¿Por qué pasó? Le tiraron un oletriz. Le pusieron un bozal legal a Mimi. Dijo que canta bárbaro, que le encanta. Mimi, te caíste de mi pedestal. Te abandono. Pero es la segunda vez que pasa esto, porque hace un tiempo dieron una nota juntas. Dos truchas, Milet y Mimi, las dos. Nunca te critiqué. Aguante, Magali. Marcelo le habrá dicho. ¿Qué? Marcelo le dijo, déjame hinchar, basta con esto. Peléate con otro. No la pongas en esta situación. Puede ser que Marcelo le haya dicho. Obvio. Te dice todo Marcelo. Pero porque Milet fue legal. Obvio, le yo no. Seguro, le fue a hallar. Ese fue el problema del verano. Ah, ¿cuál fue? Ese, que discutieron en el reality. La mandaron a Mimi en el reality de los Tinelli a pincharla a Milet. Claro. Para generar alguna situación. Parece que la pinchada de Mimi, como está completamente chiflada, se pasó 25 pueblos y terminó en un quilombo en la grabación. Un mil nex orando. Porque Mimi arranca y después se pasa. No para, se se va. ¿Qué quiero ver eso? No lo vas a ver nunca. Ah, no lo voy a ver nunca. No, entonces Milet fue por toda la casita de Tinelli en Punta del Este y lloraba por todos los rincones. Bueno, pero... ¿Qué es la casita que fueron? Cande, Cande, le decía, Mimi, no sé qué, Mica, no, 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 no. No, pero Marcelo es muy así. Pero Marcelo es muy protectora. ¿Qué? En ese sentido es muy protectora. Y ahí empezó el volón. ¿Vos te protegió? Sí. No, no, si vos me pedís algo. Marcelo lo que no quiere es aguantarlas. Porque va una a doblar, la otra a la otra. ¿A vos te protegía, Marixa? Sí, en muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Le fuiste a llorar vos también? Pero por supuesto, algo hice. No pedí un programa, pero lloré. ¿Funciona? ¿Funciona el llanto? ¿Funciona el llantito? Sí, es lógico, sí. Nazarena dijo que lo haría también. Que si me están haciendo algo, por supuesto, voy y le lloro. Yo también. Para que lo putee. Así le hacía. Claro, más bien. ¿A Gerardo? Así le hacía Gerardo. Siempre. La otra me está molestando. Sí, me está molestando. ¿No vas a ir a puteas en vez de llorarme? ¿O decías la verdad? A veces inflaba un poco. Pero pará, ¿no te da por ir a gritarle? A veces le ponía un IVA. Pero Gerardo no era ningún boludo, te detectaba IVA. No, que va a ser boludo. Porque a veces se puede tomar el otro camino. Y la otra ponía IVA también. Y gritarle y decirle, vos por qué no me defendés. Era IVA contra IVA. Sí, claro, también. Por eso tomó ese camino en vez de llorarle. Ese también es un camino. ¿Cuál, cuál, perdón? Y creparle, decirle, ¿por qué no me defendés? ¿No ves lo que me está haciendo? No, pero ¿para qué te vas a pelear con él? Yo soy más íntima y crepadora. ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es miércoles? Por eso no va como no va. Hoy va al mismo bar. Mañana hay cambio ya. No va a estar Sandra. Sí, es versátil. Van entrando y saliendo. Mañana va Lourdes Sánchez, otra acomodada. A mí me va a gustar en el bar Lourdes. Guerra de primeras damas. ¿Canta bien Lourdes? Me encanta. De un lado y del otro. Tiene un disco. Tiene un disco. Canta ahí. Canta como puede. Y el viernes, el chaqueño Palavecina. Ah, qué genio. Qué ojo con el chaqueño. Tiene un carácter. Uy, esperado. No sé quién le tocará. Porque puede terminar todos los tiros ahí. ¿Querés que te diga? Jodido el chaqueño. Tiene un carácter terrible. ¿Quién canta el viernes? Ya te digo. No le pongan a Mimi, por favor. Pero es muy divertido. Tiene mucho carácter. Es divino, súper talentoso, pero... Yo soy fan del... No se come una, ¿no? Yo creo que la gata no termina de... ¿Vos sabés que yo creo que la gata no termina de explotar? Porque le está metiendo tanto emocional a otras cosas. Bueno, pero ayer... Que si se enfocaría más... Igual yo no estoy de acuerdo con algo que dijo... Creo que fue Janina recién. Que se meten con los cantantes. A mí no me gusta. Hay muchos cantantes que están cantando muy mal. Sí, es verdad. Muy mal. No mal. No, pero igual, pero ¿sabés qué pasa? Yo te pregunto. Bueno, pero es un reality. Bueno, pero es un reality. Nosotros en el bailando le decíamos a los bailarines... Sí, pero es fácil cantar con alguien que no sabe cantar. Te mandan a miércoles cada dos minutos. No, pero vos, no. O sea, cuando desafinan... Pero vos hacés tu parte bien. Pero ¿tienen ellos retorno en el oído o es el sonido difícil? Pero igual yo vi cantantes, cantantes no famosos, que ya arrancan mal la canción. Bueno, por eso, pero... Yo creo que vos podés corregir el cierre. Vamos a hacer concierto, pero ya cuando hay una crítica tan constante te preguntás ¿para qué me contrataste si no te gustó de cantar? Y la verdad no sé. O sea, la televisión no tiene respuesta para todo. Si el sonido es el del piso, pobres pibes. En la primera gala Nacha dijo... Ahora tu comentario tiene auspicio, Fernanda.